El municipio de San Cristóbal Cucho está teniendo un avance lento en el tema de reconstrucción de viviendas y edificios públicos. Esto debido al recorte presupuestario que se ha tenido en este gobierno. Ya dijeron que no van a construir porque hubo recorte en los temas de los proyectos del Consejo de Desarrollo. Habíamos contemplado un millón doscientos mil para esa ampliación. Y es triste y lamentable va porque el que va a sufrir ahí no es el alcalde, es el pueblo. Ya nos dijeron que ese dinero ya no lo van a dar porque según hubo recortes del gobierno central. Y no solo en ese proyecto sino en muchos proyectos que nosotros dejamos contemplado en los proyectos del Consejo de Desarrollo. San Cristóbal Cucho fue uno de los municipios golpeados que quitaron mucho dinero para que no se llegaran a realizar o a construir esos proyectos. En cuanto al tema de salud, también se tienen problemas. La población no está recibiendo el servicio que necesita por la falta de medicamentos. Se ha trabajado en el mejoramiento de la red de distribución del vital líquido para que las comunidades y el casco urbano tengan el abastecimiento necesario. En el tema de la educación estamos un poquito, ahí sí que podemos decir un poquito mal verdad, mucho menos podemos decir que estamos mal en salud. Recuerden que tenemos nuestro puesto de salud nosotros acá, pues está mal porque no cuentan con medicina. Y también hasta el día de hoy tenemos botado dos tanques, le llamamos nosotros acá, va en otro lugar, le dicen empresa o distribución del agua. Tenemos destruidos los dos tanques y apenas empezamos a trabajarlos. Ahí sí que paciencia, va ahí un poco de tiempo más. Tal vez aquí a un par de meses o tres meses vamos a tratar de tener el agua 100% acá en el municipio. Aquí ahorita es un poquito, ahí sí que no tenemos el servicio, tenemos un servicio regular porque estamos tratando de construir y reconstruir todo lo que nos dañó los dos terremotos. El jefe Edil mencionó que la población de este municipio se está organizando para hacer protestas en contra del gobierno central debido al mal estado de la carretera que conduce a la cabecera departamental que se encuentra en pésimas condiciones. Tomarán las carreteras donde el comercio nacional e internacional se desplace. El pueblo de Sanctobalcucho va a salir a manifestar en carreteras internacionales como Pajapita y también a la salida de la capital. Porque yo creo que todo lo dejaron en papeles y en el olvido, pero a la gente aquí no se lo ha olvidado. Nosotros queremos que se llegue a realizar ese proyecto para seguir mejorando las vías de comunicación que tanto es importante para nosotros acá en el municipio. Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News, RJ Orozco.